Música Donde amor destruye el sistema Música 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 ¡Es el grito de tierra! Música 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 Es el grito de la tierra Crece social, crece penal La agencia Crece estatal, crece mundial Esencial Crece mental, crece mortal Ergencia El veneno del gobierno Inyectándote miseria Yo sí, yo sí, yo sí mortal Yo sí, yo sí, yo sí mortal La boca de su sorpresa No se alejara sin fuerza Toque, toque, toque mortal Toque, toque, toque mortal Te recortes en el suelo Adicto del consumismo Das ist, das ist, das ist mortal Das ist, das ist, das ist mortal Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist De la guerra De la guerra Máquinaria, incendiaria Nelga el corazón, la mente Máquinaria, incendiaria Nelga el corazón, la mente Máquinaria, incendiaria Conocer la libertad Conocer la independencia Resta selvaje Resta selvaje Posee la fortaleza Posee la inteligencia Resta selvaje Resta selvaje No quiere ser dominado No quiere ser esclavo Resta selvaje Resta selvaje Resta selvaja Resta selvaje Resta selvajaja Por tanto sufrimiento Aquí son enfodiados Aquí encadenados Por tanto sufrimiento Allí hacia mi lado Así alienado Por tanto sufrimiento No somos dueños de las altas mismas No obligue a la guerra No cuestan a producir beneficios No obligue a la guerra Nos han robado la tierra No obligue a la guerra 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 La pasión es lo único que nos queda Festan los sentimientos La pasión es lo único que nos queda Tentando sentimiento Puedo verlo con mis ojos Esperanza en el presente Mis manos pueden caminar Esperanza en el futuro Los tres puntos contra el mundo Esperanza en el presente Esperanza en el futuro Esperanza en el futuro Soy respiración Puedo verlo con mis ojos Puedo verlo con mis ojos Tentando sentimiento Trastorno mental 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 Trastorno mental